Jajaja Estas pegando la bocina Lorenz, estamos volando en este momento Uy, me hice el loke Me hice el, me hice el Uhhh Uh, boludo, vete hacia aca a la casa Go, 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 go Vete hacia aca a la casa, vete hacia aca a la casa Rápido No puedo cerrar boludo, parate, estoy reviviendo Boludo, que flash Jajaja Un día que nunca me había pasado dentro Jajaja Ahí viene, ahí viene Ahí le di, miren, está ahí Le di, le di, le di lo mar eso de todo Está ahí Está grabado Jajaja Che, me acabo de tiros en 2 segundos, yo le di mi tiro A raíz A raíz A raíz